Alta Vista, Terra, MySpace, Napster, Kodak, Nokia, Sega, Yahoo, grandes han caído y han cerrado. El 2 de abril cierra Google Plus y si no es por el correo que te va a llegar, muchos ni recordaban que Google Plus existía. Wordpress apoyó hasta donde pudo, pero muchos plugins y nosotros le tenemos que decir adiós. Te saluda Alex Ábalos y estás escuchando el podcast Implementador Wordpress, donde comparto contigo mi experiencia como implementador y emprendedor digital. Estás escuchando el episodio número 76 del día miércoles 20 de marzo del 2019. Gracias por estar aquí, bienvenido y bienvenida. Antes de comenzar formalmente el episodio de hoy, quiero decirte dos cosas. Lo primero, no es Día de Reyes, no es Navidad, no estamos en promoción al 2x1. Lo que pasó es que el episodio del día de ayer, del martes de plugin, por motivos de salud, no pude publicarlo ayer. No pude. No pude. No me dio el cuerpo y la gripe me fulminó de tal manera que no pude, simplemente. Yo, porque eso sí es de primera de podcaster, dice la eminencia del podcasting Emilio Cano, que si vas a hacer un podcast diario, es bastante recomendable tener un buffer. Ciertos episodios que vos vas a poder ir publicando con anticipación mientras seguís haciéndolos de la próxima semana. Bueno, comencé en enero, ya formalmente, ya como emprendedor y formalmente con el podcast y formalmente con mi web. Entonces, en ese punto comencé a hacer buffer. Llegué a un punto en el que tenía dos semanas de anticipo. Pero, ¿cuál es el detalle? Me fijé en una cosa. Que el jueves, bueno, la temática de mi podcast es así. El día lunes hablo de Plex Onyx con WordPress. ¿Cómo puedes, cómo te ayuda Plex a comenzar tu negocio y cómo Plex es una muy buena alternativa para los que vamos comenzando? Bien, martes hablo de plugins. Martes de plugins. Miércoles lo dejé abierto para tener un poco más de libertad de hablar de tal o cual tema que quizás no encaja en los cuatro días anteriores. Los cuatro días de la semana, dos antes y dos después. Bueno, ya me van entendiendo. El jueves, jueves de news, de novedades, de qué está pasando, qué se actualizó, cuál se actualizó, cómo se actualizó y esas cosas. Y el viernes, WordPress puro y duro. O sea, ahí no cabe nada más que sea WordPress. En estos últimos días, ya te llevamos cuatro viernes hablando de mantenimiento, así que este viernes no voy a hablar de mantenimiento, lo juro. Bueno, ¿pero qué es lo que pasaba? Que el tema del jueves, de news, al tenerlo ya grabado con anticipación, habían algunos temas de novedades, de actualizaciones que me agarraban a mí de un día para otro. Entonces, tampoco era plan lanzar un episodio a la carrera, porque eso me lo he propuesto yo, que si no me lo preparo, pues mejor no grabo. Entonces, me topaba con eso. Que WordPress actualizaba, wow, pero yo, bueno, ya está grabado el episodio. Bueno, lo voy a hacer dentro de dos semanas. Entonces, pues tampoco era plan. Entonces, había decidido proponerme grabar episodio por día, episodio grabado, episodio programado, porque lo grabo muy temprano por la mañana, episodio grabado, episodio programado y que se publique automáticamente en un par de horas. Bien. Entonces, eso había funcionado, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gripe pudo conmigo. Entonces, como pudo conmigo, el episodio del martes no me dio la vida para poder grabarlo. Entonces, lo grabé hoy temprano, antes de grabar este otro episodio. Entonces, pasó algo muy gracioso, que es lo segundo que quiero decirte. Lo segundo que quiero decirte es que quiero saludar con mucho cariño desde aquí a un compañero de Sin Oficina, a Aníbal, creador del plugin del episodio anterior a este, que tuve que publicar ayer, que publiqué hoy temprano. El episodio de Editor Full with Gutenberg. Ese plugin es de él y él con mucha alegría me mandó un mensaje, usando el formulario de contacto de mi web, me mandó un mensaje y pues me daba las gracias por haberlo mencionado y por haber mencionado el buen trabajo que están haciendo con DemoWP. Entonces, yo leí el correo de él a la misma vez que estaba terminando de preparar este episodio y yo dije, ay, en qué lío me he metido. Pero bueno, esas son las idas y venidas del podcaster. Así que, si sos podcaster, sabes de qué te hablo y si estás pensando en hacer un podcast, sabes que va a pasar el día que te va a pasar algo así. Así que bueno, entremos en materia. Aquí, solo porque ya hice el episodio demasiado largo, no voy a poner música triste, música melancólica, aunque la verdad, en honor a la verdad, a mí sí, hay una parte de mi corazoncito que lo siente mucho, pero vamos a hablar del cierre de Google Plus. Aunque hablar los motivos por los que Google Plus cierra como red social, no es tema para este episodio, ni tampoco para mi podcast. Hay temas de tecnología en los que van, ya lo han hablado y lo van a hablar y se van a extender y lo van a, con lujos de detalles. Pero, en mi humilde opinión, pues ya que, ya que me metí en jardines, pues te doy mi humilde opinión. Google volvió a caer en el mismo error, abarcar mucho y no apretar nada. Por lo tanto, vamos a entrar en materia por todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, nosotros podemos aprender de los, de los errores de dos formas. Uno de los errores de los demás y el otro de los errores nuestros. Normalmente aprendemos más con los nuestros porque nosotros hemos pagado el precio de dicho error. Pero si logramos también desarrollar esa cualidad de aprender de los errores o desaciertos que cometen los demás, pues entonces sufriremos menos y vamos a avanzar un poco más. Aunque también eso te lo digo desde la óptica de un latinoamericano. Porque en el, en estas empresas de internet, en Silicon Valley y en todas estas, en este mundo, en ese otro nivel, abrir y cerrar empresas para ellos, pues no es, no es trágico. No es, no es, no es, no es algo negativo, sino que bueno, probamos, lo hicimos, funcionó, sí, no funcionó, pues bueno, cerramos. Entonces para Google, siendo tan grande como es, el hecho de que se cierre una, su red social, bueno, ya pasó con Buff, o Buffer, no sé, no recuerdo cómo se llamaba. El primer intento que hizo Google por tratar de meter el componente social, pues, pero no funcionó. Luego fue Google Plus y pues tampoco funcionó. Pero bueno, entremos en materia. Te quiero decir a raíz del cierre de Google Plus dos cosas. Lo primero, la necesidad de especializarnos siempre. Para mí siempre Google Plus fue superior a cualquier otra red social, incluida Facebook. Me parecía una plataforma mejor pensada y mejor ejecutada técnicamente, técnicamente. No voy a hablar del tema de diáspora, esa red social open source a la que Google Plus técnicamente le copió todo. No voy a hablar de ese tema, pero pasó. Entonces, quiero que con esto nosotros reflexionemos. ¿Por qué? Porque Google Plus para mí, para mí, sinceramente, era mejor, técnicamente era mucho mejor. Pero sucedía que no había nadie en Google Plus, ni un alma. Pero todo mundo estaba en Facebook y todo mundo compartía en Facebook y todo mundo publicaba en Facebook. Yo incluso hasta los últimos días de Google Plus lo tomé como una red de información. Más o menos así como para mí es Feedly, Twitter, que yo no, de por sí yo no soy muy dado a publicar mi vida en redes sociales. Lo fui por un tiempo, pero ese tiempo ya pasó, ya crecí, me hice mayor. Entonces ya no, le dejo ya eso a los millennials. Pero bueno, tengo mis redes de información, tengo mis redes. Por ejemplo, Twitter, yo con Twitter me informo, leo, me entero de cosas, obtengo información. Y lo mismo me pasa con Feedly y los posts y los RCS que sigo a diario, religiosamente. Pero bueno, como red social, red social, nadie para comenzar. Eso del tema de las invitaciones, a mucha gente le echo para atrás. Mucha gente, bueno, pero ¿para qué voy a querer una invitación para estar ahí? Si aquí doy clic y ya estoy. Entonces eso para mí, para mí, en mi humilde opinión de no saber nada, fue un desacierto. Comenzar así. ¿Quieres comenzar con beta tester? Pues déjselos a tus empleados y luego los sacas al mundo. Pero, hombre, bueno, cada quien. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que no había gente. Entonces, si no había gente, alguien se abría su perfil de Google Plus porque lo oí yo mencionar ahí o porque le digo la invitación. Entonces, pero bueno, llegaba, entraba, publicaba y no había nadie. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Me regreso a Facebook. Y se regresaban corriendo. Este detalle con Google Plus nos tiene que poner a nosotros a pensar. Porque si bien es cierto que todos los emprendedores tenemos que ser hombres orquestas, porque tenemos que aprender a hacer de todo y de hecho hacemos de todo, pero de cara a nuestros usuarios y nuestra comunidad debemos enfocarnos en una sola cosa. Y no se trata de ser experto, se trata de ser especialistas en eso que se nos da mejor. Entonces, yo siento que ese fue el gran error de Google Plus. Porque Google le duela, pero es mi humilde opinión, pero le duela o no le duela a los de Google, lo que hacen muy bien es el tema de las búsquedas y de la analítica. Entonces, quédense con eso, señores. Pero meten a Google Plus a la fuerza con invitaciones y luego comenzás a forzar a empresas, comenzás a forzar a usuarios a que tenés que comentar con Google Plus. Por ejemplo, cuando forzaron el tema de Google Plus con YouTube, fue fatal. Cuando querían forzar a Google Plus, querían forzar a Google My Business, de que tenías que tener tu perfil de Google Plus y fue un solo relajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues la gente se da cuenta y la gente no es tonta. La gente ve que este es un lugar en el que te están forzando y obligando a hacer cosas que no quieren. Entonces, la gente no quiere estar ahí. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, la gente no quería estar ahí. Entonces, nadie usaba Google Plus. Entonces, llega el punto en el que al querer hacer de todo, pues nos damos cuenta de que cuando el usuario llega a nuestra web, a nuestro sitio, y comienza a ver el montón de cosas que hacemos, pues no nos va a contratar para todo. Pero puede ser incluso que no nos contrate para nada. ¿Por qué? Porque no anda buscando a alguien que haga de todo. Anda buscando algo en específico. Entonces, podría decir, bueno, entonces significa que si yo soy desarrollador de sitios web con WordPress, y soy un implementador WordPress, tampoco puedo ser músico. No se trata de eso. Entonces, porque sí puede serlo sin ningún problema. Se trata de que si vos sos un implementador WordPress, por ejemplo, avalos.sb, yo quiero desarrollar, quiero lanzar y quiero ofrecerte una academia de cursos para que comiences a crear tu sitio web desde cero, sin conocimientos. Entonces, no sería muy buena idea para mí que además de crear tu sitio web desde cero y aprende de marketing online. No sería una buena idea para mí. Porque si bien es cierto que esos dos temas tienen mucha sinergia, trabajan muy bien, y una cosa lleva a la otra y la otra a la otra, digamos la verdad, la implementación WordPress es una cosa y el marketing online es otra. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque significa que nosotros tenemos que tener claro la necesidad de especializarnos. Y si vamos a ofrecer un servicio, que sea lo mejor que podemos ofrecer de nosotros para nuestros clientes. Y a esta altura del episodio te estarás preguntando, bueno, y WordPress, ¿qué tiene que ver con este relajo? Bueno, te digo, te cuento, te comento. Google Plus está integrado en muchos plugins y themes. Por ejemplo, desde hacer login hasta compartir en redes sociales. Algunos valientes lo tienen para crear y administrar comentarios. Y los más nostálgicos lo usaban como parte de un widget invitando a unirse a un grupo, canal, página o perfil. Y aquí es donde nosotros tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Por qué? Porque en nuestra web y en la de nuestros clientes a los que le damos mantenimiento, debemos de garantizar que no quede rastro de esto. Claro, si es parte de un plugin, bueno, ponernos en contacto con el desarrollador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mire, fíjese que esto, esto y esto. Me pregunto si esta opción en una futura actualización quedará deshabilitada. O, por ejemplo, cuando son esos, por ejemplo, los botones de redes sociales. Pues entonces entrar a la configuración del plugin, cosa que es muy sencilla. Y ahí deshabilitar el compartir con Google Plus. Por ejemplo, en las aplicaciones de login, aquí se confunde mucho porque una cosa es Google Plus y otra cosa es Google como Google. Pero, por ejemplo, el icono, algunos plugins, por ejemplo, para hacer login, usan el logo de Google Plus en lugar del de Google. Entonces, bueno, mire, tal vez comunicarnos con el desarrollador, mire, fíjese que en vista de que Google Plus va a cerrar y esto se puede hacer solo con Google. Entonces, ¿por qué no mejor actualizar el icono y algo así? ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que nosotros también tenemos que ponernos manos a la obra. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que el tiempo pase y que los problemas vengan. Y lo bueno de esto, de darle mantenimiento también, es que podríamos, por este motivo, también retomar el contacto con algún cliente que quizás desde hace mucho tiempo no tenemos mucho contacto, ni de saludarnos, ni económico. Pero, bueno, esto podría ser algún motivo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se recuerda. Bueno, le saluda a fulano de tal. El implementador que le dejó muy bonito su sitio web. Le escribo para comentarle que esta red social va a cerrar y en tal y cual plugin o en tal y cual página se hace mención a esto y, pues, vea, sería muy buena idea quitarlo, desactivarlo. Y, pues, bueno, si usted lo puede hacer, pues, enhorabuena. Ha sido un gusto ponerme en contacto con usted. Muchas gracias. Si no, pues, yo le ofrezco, recuerde, mi servicio de mantenimiento de sitios web, si se lo puedo hacer. Entonces, claro, con cariñito, pero sin ser pesados. ¿Me explico? Pero sí. Sea como sea, de una forma u otra, por favor, no esperemos hasta el último momento. Dejémoslo ya, ya, marcado en nuestros calendarios, en nuestras agendas, para poco a poco ir haciendo estos cambios en las webs a las que nosotros les damos mantenimiento. ¿Por qué? Porque todo esto es con el objetivo de evitar un mal rato para nosotros y también para nuestros clientes, dependiendo de lo que el plugin que tenemos haga o deje de hacer. ¿Ok? Y, bueno, ya este episodio se me fue de las manos. Me alargué. Eso de ponerse a contar lo que uno cree, se tarda mucho. Así que no lo voy a hacer más largo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Perdón por la gripe, pero me está, me tiene destrozado. Pero aquí estamos. Si querés ponerte en contacto conmigo, puedes escribirme en mi formulario de contacto, avalos.sb barra contacto. Hasta aquí. Hoy sí ya. Gracias. Hasta mañana. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!